La quinta tormenta invernal y el frente frío número 21 generan nevadas en los municipios serranos del noreste de Sonora. Por lo que también está cerrado el tránsito por tierra entre Sonora y Chihuahua. La Coordinación Estatal de Protección Civil, CPC, informó a través de reportes en sus redes sociales que continúa nevando en los municipios de Naco, Agua Prieta. Bacerak y Bavispe, recomendó a los habitantes de esas regiones del noreste de Sonora y a quienes vayan a viajar hacia esa zona extremar precauciones y atender recomendaciones de autoridades. Tramos Agua Prieta Janos permanece cerrada a sí mismo, informó que la Policía Federal determinó cerrar la circulación a vehículos pequeños en el puerto San Luis del tramo Agua Prieta Janos de la carretera. Federal 2, medida que permanecerá hasta nuevo aviso. Explicó que en esa zona circulan en doble carril transportes de carga. Pese a las nevadas que se han presentado en esa zona de la Sierra Alta del Noreste de Sonora con Información de Notimex.